¡Suscríbete al canal! 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 emblemáticos centenarios como son el Vicente Rocafuerte y el Rita Lecumberri, como los más emblemáticos, como los más antiguos. El barrio patrimonial de Salado se caracteriza por tener una población de estudiantes sumamente elevada, no solamente por escuelas, colegios. Tenemos también un jardín de infantes que se creó en 1938 por el exalcalde de Guayaquil, Asís Clogaray, es el jardín de infantes Pedro José Huerta, el primer jardín de infantes profesional de la ciudad de Guayaquil, fundado por el exalcalde Asís Clogaray. Inclusive el cuerpo docente que estructuró el jardín de infantes cuando fue creado, pidió que lleve el nombre del exalcalde Asís Clogaray, pero él se negó porque dijo que él no era educador y puso en consideración el nombre de Pedro José Huerta, que es un hombre dedicado a la educación y así se llama hasta la actualidad. Otro de los edificios emblemáticos creado también por el exalcalde Asís Clogaray es la piscina olímpica, la piscina olímpica que lleva el nombre de Asís Clogaray, que la creó para un sudamericano de natación, porque Guayaquil no contaba con una piscina reglamentaria para este tipo de actividades deportivas, entonces lo creó especialmente para ese sudamericano y lleva el nombre de Asís Clogaray, es así la piscina olímpica que está ubicada en José Mascote, entre Hurtado y Luque y ocupa toda la manzana, ahí también está la pista atlética Emilio Estrada y ahí funcionan las oficinas de la Federación Deportiva del Guayas. Hemos contabilizado aproximadamente unas 80 edificaciones patrimoniales que todavía existen y que queremos salvarlas porque anteriormente no existía mucho apego a lo patrimonial como existe en la actualidad felizmente. Desde el año 2010 el Ministerio de Cultura y Patrimonio declaró al barrio del Salado barrio patrimonial mediante un acuerdo ministerial y desde el 2010 se empezó a proteger todas estas arquitecturas que son tan valiosas porque son cargadas de mucha historia. Inclusive se puede hacer un tour, se puede hacer un recorrido en el barrio del Salado y apreciar la diversa arquitectura con mucha influencia de diferentes partes del mundo que la tiene. Una de las edificaciones más hermosas que aún se conservan en el barrio patrimonial del Salado es la casa de la familia Bucaranzadi en donde actualmente funciona el consulado de España. Las tradiciones de antaño, porque yo nací en el barrio, para las fiestas cívicas se acostumbraban a engalanar las calles y las familias hacían actividades deportivas, se hacían actividades como el palo encebado porque era una fiesta, fiestas cívicas como el 9 de octubre, antiguamente se celebraba el 12 de octubre. Somos una comunidad bastante unida, nos reunimos con mucha frecuencia y tenemos una relación muy estrecha con instituciones como la Policía Nacional por temas de seguridad, porque el barrio patrimonial del Salado no es como se estila en la actualidad una ciudadela cerrada que ofrece pues cierta seguridad. Estamos en medio de pleno centro de la ciudad de Guayaquil, tenemos una población flotante que no reside en el barrio, entonces tenemos que tomar ciertas medidas. Somos una comunidad bastante unida, estamos en constante comunicación y hacemos muchas reuniones comunitarias para intercambiar ideas y actividades que puedan beneficiar más a la integración de la comunidad de nuestro barrio. La iglesia del barrio patrimonial del Salado es la iglesia de San Juan Bosco. Desde sus inicios fue regentada por la orden de los sacerdotes salesianos y se la edificó con la ayuda, el aporte económico de la familia Santi Esteban, que eran residentes del barrio del Salado, de los primeros residentes del barrio del Salado. Ellos vivían en la calle Luque y los Ríos. Lamentablemente esa vivienda ya no existe, en su lugar funciona en actualidad una gasolinera, una estación de servicio. Es una iglesia que une a dos parroquias, a la parroquia de los fieles, a los residentes del barrio del Salado y a los vecinos inmediatos hacia el sur, que es el barrio Garay, un barrio también fundado por el exalcalde Asisco Garay. Y la población que reside también en el barrio Garay escucha misa, va a la misa en San Juan Bosco. Hay otro barrio que también se nos une, que es el barrio Orellana, que también es un barrio vecino inmediato, pero hacia el norte, pasando la avenida 9 de octubre. Porque no hay que olvidar que los límites del barrio patrimonial del Salado son al norte con la calle Primero de Mayo, al sur con la calle Diez de Agosto, al este con la calle García Moreno y al oeste con el tradicional estero Salado. Guayaquil, la bella. Guayaquil, la estrella. Guayaquil, eres perla, que surgiste, del más grande ignota mar. Guayaquil, ella es la primera, del cielo blanco y celeste. Guayaquil, ella saca su gastronomía. Una parte importante con respecto a su gastronomía es la preparación y venta del delicioso encebollado. La cámara de Ecuador Multicolor llegó a la picantería El Pez Volador, con más de 35 años en el sector. Angélica, cuéntanos cuánto tiempo tienes con este negocio en el barrio patrimonial ensalado. He empezado ya más o menos hace 35 años. Empecé en una mesita en la esquina, pero siempre en este barrio. He tenido la acogida del público. Primero fue los moradores de acá del barrio, luego poco a poco vinieron nuevos clientes de otros lados, de otras ciudades. Así fui creciendo y últimamente he tenido turistas que vienen de otros lados, quieren probar, saborear los platos que yo preparo y se van encantados. Gracias, Angélica. Entonces, según lo que tú me cuentas, tú tienes una clientela múltiple de diferentes sectores de la ciudad. Estamos hablando de mucha interculturalidad, de una clientela multicolor, la que tú cuentas acá en el negocio, ¿verdad? Sí, claro. Vienen personas de otro lado a probar los platos típicos nuestros de aquí del Ecuador. Y tres traductoras. Bueno, el primero, el plato fuerte, el ganador de la estrella de oro es el encebollado. Y así sucesivamente tengo el ceviche de camarón, un bollo de pescado, la humita, la yaca y la guatita que últimamente le agregamos a nuestro menú, que ha tenido una excelente acogida. Si nos atrasamos un poquito, se nos acaba el menú, ¿verdad, Angélica? Ya ahorita la guatita se terminó. ¿Por qué siempre has permanecido aquí en el barrio del Salado? Primero porque aquí nacieron y crecieron mis hijos. Entonces, yo me di cuenta que este barrio como que era un poco más seguro que otros barrios donde hay mucha delincuencia. ¿Qué voy a pensar? Irme si ahora tengo resguardo policial. A cada momento pasan los patrulleros y me pitan para que yo sepa que estamos resguardados. Entonces, no solamente nosotros nos sentimos seguras, sino también ni los clientes. Y luego de esta deliciosa nota, nos trasladamos a conversar y conocer a más moradores del patrimonial Barrio del Salado. En toda casa siempre había un piano, una pianola que reunía siempre al núcleo familiar, la madre y los hijos alrededor, cantando y tocando la música. Esa era parte de la tradición. En mi caso, siempre yo tocaba, mi papá cantaba, mi mamá cantaba, todos en Navidad, Año Nuevo, nos reuníamos, la familia entera. Este piano perteneció a mi abuela, América Isa de Hachi, y como yo cultivé la música, pues lo tengo aquí como una fiel herencia de su recuerdo y de su amor hacia la música que yo heredé. Parte también de la tradición de las familias guayaquileñas y de este barrio patrimonial del Salado, justamente es que todos los vecinos siempre nos conocíamos. Éramos chicos, nuestros padres con los otros dueños, los vecinos se llevaban muy bien, venían a jugar con nosotros carnaval, nos reuníamos en la época del año viejo para quemar el monigote en la calle, nos reuníamos en un concurso de cual ponía más camaretas dentro del año viejo para brindar por un nuevo año y despedir el año viejo que había traído pues novedades buenas o malas, pero igual esa era la tradición. Y siempre brindando con una copa de champán y mucha amistad y mucha felicidad. Toda esta diversidad y toda esta maravilla de las familias guayaquileñas en el barrio patrimonial del Salado, en un Ecuador multicolor. En este momento estoy recordando con ustedes que nosotros llegamos, nuestra familia, mi esposo Elías Hachiza, mis hijas Astrid y Teresita hace 48 años. Un barrio maravilloso, libre de ruido, libre de problemas. La verdad que problemas nunca he tenido, pero el ruido ha cambiado mucho este sector. Me recuerdo muchas cosas entre ellas, veía yo que pasaba el alfilador de cuchillos, el ropavejero, la persona que limpiaba los desagües con caña guadúa. Recuerdo también que las rieles del tranvía estaban casi a flor de piel en las calles, se las veía perfectamente. También pasaban por aquí carretas aladas por burritos que vendían flores, carbón y también vendían marquetas de hielo. Eso era una de las cuantas cosas que recuerdo. Otras cosas que recuerdo con mucho cariño eran las reuniones familiares tan maravillosas que teníamos, especialmente en las fechas tan memorables como son Navidad y Año Nuevo. Mi esposo era un entusiasta, número uno de los regalos de Navidad. Le encantaba repartirlos antes de la cena. Desde esos 48 años en mi casa siempre se celebraron la Navidad. Era muy emocionante. Toda la familia venía. Disfrutábamos en verdad completamente de este ambiente familiar. Este es un barrio tradicional de Guayaquil. Es uno de los primeros barrios que fueron bien urbanizados en esta ciudad. En el sitio que me encuentro ubicado en este momento, en Esmeraldas y Clemente Ballén, me cuentan los señores mayores que yo, que en esta esquina ya entraba un estero por el lado de Clemente Ballén y otro estero por el lado de Esmeraldas. Entonces a esta esquina llegaban las canoitas con los pescadores y venían a comercializar su pesca en esta esquina. Miren cuánto ha cambiado la ciudad. Ahora Clemente Ballén es una arteria de las principales de la ciudad. Esmeraldas es una de las arterias más traficables de Guayaquil. Es la que lleva el tráfico desde el sur de la ciudad hasta el norte, prácticamente al aeropuerto de la ciudad. Es por eso que este barrio es tan antiguo, es tan tradicional y a la vez tan moderno, porque usted aquí encuentra hoteles de cinco estrellas, encuentra comedores de primer orden, encuentra todo tipo de negocios, museos, parques lineales, aquí encuentra de todo. Y tenemos la principal arteria de la ciudad, que está dentro de nuestro barrio, que es la avenida 9 de Octubre. Guayaquil, la bella. Guayaquil, la estrella. Guayaquil, eres perla, que surgiste del más platico... Esta casa fue construida por el arquitecto Francesco Macaferri. Fue una de las primeras casas, bueno, son algunas de las casas que él construyó de hormigón armado, con materiales traídos de Italia. Ahora es patrimonio cultural de la nación a partir del año 2011. Digamos que el barrio patrimonial del Salado también es patrimonio de la ciudad y considero que se le debe dar siempre el realce que se merece. No recuerdo bien si el barrio del Salado es el primero o el segundo antiguo, no estoy muy segura. En todo caso, pues tiene sus ventajas el vivir en este sector, tenemos todo muy cercano. Aparte, pues, de un tiempo para acá, mucha cultura hay en el barrio. Es así que tenemos a la Alianza Francesa, que tiene su teatro, su salón de eventos, como para ver obras de distinta naturaleza. Lo mismo el teatro Laltí, ubicado aquí en Esmeraldas y 9 de octubre. Bueno, pues una de las ventajas de estar en el barrio del Salado, como le he comentado a muchas personas, es que tenemos la facilidad de estar en el centro de Guayaquil sin el caos del centro de Guayaquil. Tenemos los mejores lugares de comer cerca, tenemos parqueo, seguridad, versus los otros lugares más adentro del centro, que ya no encuentras parqueo, todo se complicó un poco más. Yo creo que como beneficio para el barrio, una vez que construimos la oficina, es que le cambiamos un poco el aspecto al barrio, a la cuadra en la que estamos, pues hicimos un jardín bonito, la gente pasa, ya no es la típica casa vieja que había hace mucho tiempo, casa destruida. Entonces, creo que eso fue importante para el barrio, la regeneración urbana que hizo también la alcaldía de Guayaquil, nos vino de película porque sacaron mucho de los cables que estaban ya aéreos, regeneraron las veredas, las esquinas, hicieron los pasos cebras, que ya con el tiempo se habían descuidado. Vivo en el sector del barrio del Salado desde hace 40 años, he visto crecer esta ciudad de una manera formidable. Hace 40 años, pues, habían todavía casas de caña, las calles no eran apavimentadas, el alumbrado eléctrico igual era diferente. Tenemos lugares muy importantes en este sector, como el malecón del Salado, que ha sido totalmente transformado, porque hace 40 años no había nada de lo que existe hoy, está totalmente iluminado, todo renovado y que es un orgullo para el sector, porque eso nos da una pauta para crecer en nuestro sector muy comercial, donde encontramos desde restaurantes, desde farmacias, escuelas que también se han formado aquí en este sector, y todo tipo de negocio, que no necesitamos salir de nuestro sector a buscarlo en otro sitio. El transporte y la movilización era totalmente diferente, había buses totalmente de madera. Dentro del sector del barrio patrimonial del Salado, se ubica el museo, también patrimonial, Presley Norton, quien nos presenta una valiosa colección de arqueología del litoral ecuatoriano, también, una breve historia de las culturas prehispánicas y mucho más. Los invito a dar un recorrido intercultural en este museo, en donde van a poder apreciar diferentes exposiciones. Este museo es totalmente gratuito al público y está inaugurado desde el 23 de agosto del 2007. Los museos que pertenecen al Ministerio de Cultura y Patrimonio cuentan con reservas arqueológicas, en donde este material es rescatado y puesto en fichas técnicas. Aquí, por ejemplo, podemos observar una vitrina que pertenece a música y ritual, en donde podemos encontrar varias piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas de la costa. Esto, por ejemplo, tenemos flautas que están hechas con huesos de aves, tenemos también esto de aquí, que son huesos, y cerámica que fueron pendientes. En este lado tenemos la representación de un shaman. Aquí ustedes van a observar que él siempre tiene adornos en su cuerpo porque eran característicos de ellos. Por lo general, siempre tenía algo de la concha espondilus, que en aquel tiempo era considerada una diosa de la lluvia. Continuando en arqueología, una puerta al pasado, podemos observar cómo nosotros tenemos las reservas arqueológicas. Las tenemos en un orden con la climatización y una ordenanza muy meticulosa. En esta vitrina podemos observar las culturas de la costa Valdivia, Machalilla y Chorrera. La Valdivia fue la primera cultura que nosotros tuvimos en hacer cerámica. Así, a continuación de ellas, fueron perfeccionando las técnicas. Tenemos también diferentes motivos que ustedes van a poder observar dentro de esta exposición aquí en el Museo Presley Norto. A continuación vamos a ver fotografías de cómo empezó la transportación aquí en la ciudad de Guayaquil a principios del siglo XX. Carros sobre rieles de tracción animal con dos fuertes mulas. Por eso se llamaban carros de sangre. En 1881 se crea la empresa de carros urbanas para dar servicio a la transportación. Su declive se da con la llegada del tranvía eléctrico en 1910. El auge de la transportación fulgurial mediante buques a vapor con ruedas laterales nace en esta región por el año 1882. Buques conocidos como el Chimborazo, Lautaro, Bolívar, entre otros, pequeñas locomotoras a vapor ya transportaban carga en Guayaquil. Y en los ingenios azucareros a finales del siglo XIX, sin embargo, el proyecto más ambicioso fue el de unir por vías ferreas la costa y la sierra ecuatoriana. Los primeros autobuses llegaron en 1922 para llevar a los usuarios al American Park. Seis años después se crea la primera empresa de autobuses para la transportación urbana. Y antes de terminar el programa de hoy, los dejamos con un tema más de las Hermanas Moncada, dignas representantes de nuestra música nacional. Esto fue Ecuador Multicolor. Vengo a decirte que te estoy queriendo desde el momento en que te conocí, que tus recuerdos me están consumiendo y no te alejas de mi frenesí. Si tú me amaras como yo te adoro, si comprendieras mi tierna pasión, serías de mi alma el más rico tesoro, serías el dueño de mi corazón. Serías de mi alma el más rico tesoro, serías el dueño de mi corazón. Si correspondes amorosamente que tu cariño sea solo de mí, te juraré por Dios sinceramente, que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor y mi vida, dame calma, que no se espera la felicidad. Dame tu amor y mi vida, dame calma, que no se espera la felicidad. Dame tu amor y mi vida, dame calma. Si correspondes amorosamente que tu cariño sea solo de mí, te juraré por Dios sinceramente, que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor y mi vida, dame calma, que no se espera la felicidad. Dame tu amor y mi vida, dame calma, que no se espera la felicidad.